El 9 de noviembre de 94 volvimos y ya se aprobó definitivamente y volvieron a recurrir pero no lo admitieron. El 31 de diciembre del 92 y el 31 de diciembre del 94 resulta que éramos todavía Amanto y Ciervana y el 1 de enero íbamos a ser Ciervana. Pero si es por todo el día.